Tras un debate en el Pleno, el Congreso decidió interpelar a Walter Ayala. El ministro de Defensa deberá responder ante el Parlamento por los presuntos ascensos irregulares de oficiales de las Fuerzas Armadas. Ponen en evidencia de que ha habido un intento de tráfico de influencias, tratando de presionarlos para obtener resultados diferentes a los que la Junta de Ascenso de cada institución había determinado. Esta situación que afecta la moral, la integridad y la independencia de las instituciones militares en cuanto a procesos administrativos se refiere, merece una interpelación al ministro de Defensa para que nos aclare cada uno de estos puntos. Decisión que tomó el Congreso con 77 votos a favor, 34 en contra y dos abstenciones. La citación es para el próximo martes 16 de noviembre a las 9 de la mañana, donde Walter Ayala deberá responder siete preguntas del pliego interpelatorio. Pero quien no alcanzó los votos necesarios para ser interpelado fue el ministro de Transportes, Juan Silva. El señor ministro de Transportes no está preparado para el cargo. Ha realizado designaciones a personas que no tenían el perfil para trabajar en ese ministerio. En segundo lugar, hay un claro conflicto de interés en este ministro. ¿Por qué? Porque ese señor hace transporte informal de pasajeros. Es más, ha sido multado con más de 4 mil soles precisamente por realizar esta actividad. Y finalmente, ¿cómo es posible que se haya reunido con el gremio de transportistas y haya ofrecido la cabeza de la presidenta de la ATU para congraciarse con ese sector? Como era de esperarse, algunos congresistas de Perú Libre respaldaron a Juan Silva, incluso el cuestionado Guido Bellido. Si queremos hablar de conflicto de intereses, vamos a ver en todo sitio ello. Hay empresarios que hacen lobby y defienden sus intereses en cada uno de los rincones. Y si llueve, debe llover para todos. Consideramos que el ministro está en sus facultades de poder reemplazar de acuerdo a la línea de trabajo para que en todo caso han votado a favor del gabinete. Llamó la atención que la bancada de Acción Popular votará en contra del pedido de interpelación del ministro Silva a pesar de las graves acusaciones que recaen sobre él. Yo considero que el ministro de Transportes y Comunicaciones está cumpliendo con una muy buena labor no solamente en mi región, sino en muchas regiones. Por lo tanto, ya dejémonos de estar obstruyendo tanto. Solo se obtuvo 27 votos de los 40 que se necesitaba para que proceda la interpelación de Juan Silva. Finalmente fueron 48 votos en contra y 39 abstenciones. Entre estos últimos, los miembros de Fuerza Popular y parte de la bancada de Perú Libre. Horas después, las congresistas del partido Morado, Flor Pablo y Susel Paredes, presentaron un recurso de reconsideración para insistir con la interpelación del ministro de Transportes.